La cosa que se dice en contra suyo es abuso machista. Aquí enseguida, el hombre, el machismo... Bueno, cuando toda sexta, coquetamente Irene Montero, ha repetido muchísimas veces, antes de haber tocado Moqueta, antes de haber tocado Moqueta, tantísimas incongruencias que ahora no están cumpliendo, pues ahora la gente se lo recuerda. Irene Montero es de las que decía que era, vamos, prácticamente como, vamos, es que no sé cómo calificarlo, que eso de viajar en Primera o viajar en Falcon, que había que viajar en AVE y que había que viajar en línea regular, porque lo demás era, pues eso, la casta. Pero es que en cuanto tocan Moqueta, con lo del avión, con lo de la casa, con lo del salario mínimo interprofesional, que no iban a ganar nunca más de tres veces, lo que marcara el salario mínimo interprofesional, en definitiva. Fueron tantísimas cosas las que dijeron antes de, que no están cumpliendo después de, que claro, es normal que se les recuerde, la rica hemeroteca, todas aquellas cosas que dijeron y que no están cumpliendo todo aquello que criticaban de la casta, cuando ahora la casta son ellos. Y lo más divertido de todo esto es que en cuanto les atacas un poquito, enseguida ya sale la violencia machista, los hombres, todas estas cosas que nos quieren, que no, que no, que no, que no, que no, que no tragamos con todo esto y que no tragamos con tantísima incongruencia que han tenido antes de llegar al poder y que están haciendo ahora cuando están en el poder. Esa foto que tenemos ahí detrás, donde se ve a cuatro personas que ganan todas entre 80 y 100.000 euros, pues hombre, es que eso no es lo que nos decían cuando se presentaron por primera vez a las elecciones y todo lo que venían a arreglar este país y todo lo que no iban a hacer que hacía la clase política, es que ellos son ya uno más. Entonces, esa foto, mientras que aquí en España la inflación está al 10,2, mientras que el paro está en 3 millones, mientras que la luz está, no sé cuánto, creo que hoy estaba en 300, mientras que el gas está a no sé cuántos. Pues hombre, es que esa foto, háztela, pero no la publiques, es que encima...